Familiares de la menor de 16 años, Génesis Minaya, que necesita un trasplante de riñón para continuar con vida, piden la colaboración de manos solidarias. La menor está ingresada en un centro de salud privado de esta ciudad luego de presentar complicaciones. La familia reside en la quina Villatapia y su madre Anilda Díaz Gil clama por la colaboración económica, pues carecen de recursos para cubrir los gastos de tratamientos y medicamentos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.